y señores continuamos con cátedra médica Nelson antes de la pausa te iba a hacer una precisión continúa por favor bien yo estaba diciéndole que una de las formas más efectiva de digamos en cierta forma controlar ese mercado descontrolado de la salud privada pues es el fortalecimiento de los centros de atención público de constituir precisamente lo que nosotros conocemos como el tema de pues un sistema de salud basado en la estrategia atención primaria con un primer nivel de atención y con lo que se llama las redes integradas de servicios de salud entonces esto quiere decir que cada uno de los centros asistenciales dependiendo su complejidad pues tenga su capacidad de resolución pero que a la vez tengamos ambulancias disponible para que pueda ser trasladado a un paciente de un nivel de baja complejidad a otro de complejidad más alta que tengamos una red eficiente de acceso a medicamentos esenciales mediante el tema de los fármacos como llaman la ley de 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 genérico es decir tener una ley de genérico tener un sistema de bioequivalencia y de certificación de la calidad de eso genérico tener el centro diagnóstico en en a través de toda la red tener pues laboratorio imágenes y toda esa cosa es decir tener los recursos humanos necesarios que cumplan con sus responsabilidades bien pago en el sector público porque cuando uno conoce y ve lo que realiza generalmente tenemos como sector público oye me lo que hay que hacer es invertir y creado no crearla sino hacer que se cumplan la normativa que tenemos entonces en eso tiene que centrarse en el estado en eso y desde luego desde el punto de vista de la seguridad social pues hacer los ajustes que hay que hacer y eliminar esa rentabilidad obscena que tiene el sistema para esos grupos económicos Lo que pasa es que cuando hablamos de esa cuestión, evidentemente que las autoridades de los gobiernos, no de este solamente, miran para otro lado. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que lo que hay es, ya no se puede hablar de indiferencia, de simpatía, de complicidad. Es que hay un sistema de asociación entre la oligarquía política del país y la oligarquía económica. Son socios porque son los que financian la campaña. Y esa es la realidad. Y por eso tú ves que no se establecen los mecanismos que hay que hacer. Y ese sector, dentro de la Seguridad Social, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, hace lo que le viene en gana. ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad que se elimine el tema del veto para el sector empresarial y el sector sindical? Que el único que tiene que tener poder de veto es el gobierno. Y que el gobierno en esa instancia no puede ser un mediador, sino que tiene que ser parte y ser beligerante e imponer las cosas que entiende son beneficiosas para la población. En la práctica no hacen eso, sino que van a ocupar una silla a dejar que el sector empresarial y el sector sindical, pues, determinen lo que hay que hacer aquí con una, digamos, ni para ello voy a mirar. Mirando de él, agrada, óigame. Pero usted es el actor más importante del sistema, porque se supone que el gobierno que administra el Estado es el que tiene que asegurarle la salud a la gente como un derecho humano, un derecho constitucional. Entonces, esas son las cosas a las que hay que meterle el diente después de todo lo que estamos hablando de poesía, de que estamos reformando. ¿Pero qué es lo que tú estás reformando? Dime, porque los puntos de reformar son este, este y este. Dime qué tú vas a hacer con eso. Eso no se menciona. Lamentablemente. Y cuando va al Congreso, ¿qué ocurre en el Congreso? Pues, eso obedecen a esos intereses también. Eso es legislador. Nelson. Entonces, lo que andan es cogiendo el problema por la rama y no se van al tronco del problema para resolverlo de una vez. Bueno, Nelson, yo creo que definitivamente los espacios como Cátedra Médica, que tenemos el lujo de tener una voz, una voz con una responsabilidad en primer lugar. Mucha gente, si fuese el caso, se oculta. O sea, usted tiene la calidad de poder expresar lo que piensa y amén de lo que en un momento determinado pueda convenirle o no. Antepone el interés de la colectividad. Y nosotros por eso siempre lo ponderamos de manera muy justa. Nos quedan sobre el tintero varios temas. El Colegio Médico, por ejemplo, atribuye a temas políticos la cancelación de más de 30 médicos en diferentes hospitales. Y hay un tema también que probablemente lo vamos a abordar, Nelson, si tú así lo consideras, el próximo martes, el próximo martes, no es el próximo lunes, el próximo martes, porque es día de fiesta, el próximo lunes. Tanto UNICEF como la Organización Mundial de la Salud advierte que se dan las condiciones. Está el caldo ahí de cultivo para que aumenten los brotes de sarampión en la población infantil. Yo creo que esos dos temas, Nelson, esos dos temas. Si quiere lo abordamos ahora, pero no tengo ningún problema en que sea el martes, que sea ahora. Lo que pasa es que nosotros tenemos, estamos contra el tiempo. Si lo hacemos breve. Tiene una invitada de calidad ahí. ¿Eh? Tiene una invitada de calidad en termos dermatológicos. Pero vean acá, además tiene pedigrí. Tiene pedigrí, y tú no puedes decir lo contrario. Tiene pedigrí, ¿oíste? Te pellican por la cotilla. Tiene linaje. Tiene linaje, tiene pedigrí. Bueno, Nelson, Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, donde los hombres secos acudió y me dio por buen cajón. Gracias por estar con nosotros hoy en Sobre el Escritorio de Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El 29 de abril del año 2009 se suspenden las labores en México debido a la epidemia de la influencia H1N1. Este tipo de influenza es una especie de virus de la gripe que ha mutado en diversos subtipos que incluyen la gripe española, considerada la mayor fatalidad en los seres humanos, la gripe porcina, la gripe aviar y la gripe bovina. La cepa mantiene su circulación después de haber sido reintroducida por la población humana en los años 1970. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La salud se nota en la piel, pero hay que ayudarla. En la Cátedra Médica, hoy hablamos de dermatología. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos con la doctora Elibel Nolasco, quien es dermatóloga, cirujana dermatóloga también. Es médico de base del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogart. Y tiene consulta privada en el Policlínico de La Vega, en los teléfonos 809-573-9555. Hoy hablamos sobre dermatitis por contacto. Buenos días, doctora Elibel. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Gracias. Dígame usted. El cirujano penetra con el bisturí el interior del organismo. ¿Y cómo es que un dermatólogo le dicen de qué cirujano? Si se queda en la piel, se queda arribita. Bueno, los cirujanos dermatólogos es un complemento de tumores, de estos problemas que salen en la piel que podemos operar. O sea, cáncer, tenemos muchas patologías como quistes, tenemos fibro más blando, tenemos, o sea, una variedad amplia de neoformaciones, tumores benignos y malignos, que ahí entramos los dermatólogos o los cirujanos dermatólogos. Hacemos dermatología, cuatro años, luego dos años de cirugía dermatológica, donde ahí, pues, dentro de lo que son cirugía plástica, cirujanos oncólogos y cirujanos dermatólogos son nuestros maestros. Es una especialidad bonita. Lo mío es más lo oncológico, me encanta, aunque muchos practican mala estética, pero yo prefiero la oncología. Usted, doctora, trabaja en el Cibao, o sea, que a usted le estamos siguiendo a través de Premium 101.1, toda la gente que nos sigue, pues, puede escuchar a la doctora, ¿no?, a través de las frecuencias de Premium. Bueno, Elizabeth Nolasco, dermatóloga, ¿no?, y la dermatología, doctora, cuando hablamos de dermatología, ¿nos estamos refiriendo a qué? Sí. Cuando hablamos, cuando hablamos de dermatología, nos estamos refiriendo a todas, vamos a decir, el cuidado de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Vamos a cuidar lo que son sus funciones, vamos a cuidar todo lo que es su fisiopatología, lo que ésta desarrolla. Entonces, ¿qué abarca la dermatología? Desde el pelo, la piel y las uñas. Todos los trastornos que se ven en esta, pues, nosotros los tratamos. O sea, la piel incluye los elementos que están pegados a ella, los anexos. Los anexos como es el pelo y las uñas. Todos los trastornos que se ven, patologías, pues, aquí entramos nosotros los dermatólogos. Que dentro de la dermatología hay demasiadas patologías. Sí. Más de cuatro mil y pico de patologías. Más de cuatro mil enfermedades. Sí. Más de cuatro mil enfermedades. De la piel. Son muchos. Son muchas. Doctora Nolasco, doctora Elizabeth Nolasco, dermatóloga, hoy en cátedra médica. La piel de la cara, la piel de la palma de la mano, la piel de la espalda, la piel de los pies, la piel del muslo, la piel de los genitales, es la misma. No, es diferente. ¿Eh? Es diferente. ¿Cómo va a ser, doctora? Ay, claro que es diferente. En su grosor, en su anatomía, todo. Algunas traen un poquito, otras más. O sea, la piel del párpado es la más finita. Ah, sí. Es la más delicadita, la más finita. Esa no tiene... Esa es la que se parece a las nalguitas de un bebé. Ay, casi. Porque eso es lo más delicado. Ay, eso es lo más delicado. La piel de un bebé. Quisiéramos tener la cara así todos. Todo el mundo bien lacia. Entonces, la piel es diferente. ¿Se trata? Es diferente. Mira, de hecho, la piel del rostro tiene su cuidado. Sí. El cuerpo tiene su cuidado. Sí. Los pies tienen su cuidado. Y los párpados tienen su cuidado. A mí me... Es porque estructuralmente están diferentes. O son diferentes. A nivel anatómico. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Mira, y se la voy a hacer llana. Llanita, llanita. Ajá. Yo dije, Elizabeth, ¿sabe una cosa? La gente... La gente... La de claro. Esa no es la mía. Es el ibete. El ibete nolaco. Entonces, por esa razón es que el olor característico que produce la piel de los pies, la piel del sobaco y la piel del antebrazo es tan diferente. El sobaco. El sobaco, las axilas, me refiero. Todo el mundo lo ha entendido. Todo el mundo lo ha entendido. Por eso es... El que es dominicano y no entiende lo que es el sobaco. No es de aquí. No, no es de aquí. Sí, hay que... A veces hay que hablar así para que no entiendas. Esa es la razón de que... Realmente, sí. Vamos a decir que es diferente, pero que también tenemos diferentes tipos de glándulas en nuestro cuerpo. Ajá. Y tenemos las glándulas que son sudoríparas, sudoríparas. Entonces, estas caracterizan un olor diferente. Usted sabe que todas estas se activan en la edad de la pubertad, básicamente. Por eso que los muchachos, después que tienen esos catorce, dicen... Este muchacho, Dios mío, ven, gúntate jabón de cuava. Que no es lo ideal, señores. Vamos a aclarar algo. El jabón de cuava tiene muchísimas funciones buenísimas. Íbamos muy bien, íbamos muy bien, pero usted cae en el mismo saco de la doctora Ana Núñez. Yo no quiero saber de la doctora Ana Núñez. No quiere que le hable mal de su jabón de cuava. De su jabón de cuava, por Dios. Mi corazón, mi corazón, oígame, eso es fabuloso, el jabón de cuava, porque hay algunas áreas que no siempre se puede utilizar porque es un jabón detergente. Ella dice que es un jabón detergente muy fuerte. Muy fuerte. Eso, pero aclara. Usted cuando estaba en el internado, doctor, ¿usted no le blanqueaban su ropa con jabón de cuava? Pero, ¿y entonces qué usted cree que a nivel de la piel eso le va a realizar? Entonces, usted y yo estamos casi dejados y divorciados ya, y nos estamos conociendo hoy. Yo la voy a contradecir, ¿eh? ¿Y por qué? No es verdad que el jabón de cuava aclara. Pues yo tuviera clarito y yo me baño siempre con jabón de cuava. Mi corazón. Mi rostro, mi rostro, mi cuerpo. El jabón de la cara. Yo como no resuelvo con mi jabón de cuava. A veces se baña de de arriba hasta abajo. Y yo, ay, Dios mío. Pero nada. Doctora, en el marco del tema del día de hoy, que es dermatitis. Dermatitis de contacto. Por contacto. Muy frecuente. Dermatitis por contacto. ¿Qué es la dermatitis por contacto? La dermatitis de contacto no es más que un proceso inflamatorio de la piel en respuesta a algún tipo de sustancia que ésta esté expuesta. ¿Así? ¿Así es eso? Por ejemplo, un tinte, algún ácido, detergentes, algún perfume. ¿Qué le pasa a la piel ante esa sustancia? Esa sustancia, ella hace una reacción, o sea, se pone roja. ¿Así? Sí. Es como un proceso alérgico. Es un proceso alérgico cuando está en contacto. Básicamente, se convierte en irritativa. Hay dos tipos de dermatitis de contacto. La irritativa, que es una respuesta inmediatamente ante una sustancia desconocida. Y ya la alérgica es esta que está el sistema autoinmune de por medio y que ya casi siempre va relacionada con uso de medicamentos que pueden ser vía oral, que pueden ser endovenosos, algunos metales. Es el níquel, hace mucho, dermatitis de contacto. Tú sabes que el níquel es un metal que lo utiliza mucho en aretes, en las correas. Y uno tiene muchas personas que van, doctora, me puse este aretito y después de eso me ha puesto rojo, me come, me pica y llegan infectados. Entonces, ya llegan botando agüita, es rojito, lacerado porque se rascan mucho. Y muy frecuente en los adolescentes, en los niños y en los adultos, que aquí te hacen una roncha. Alrededor del ombligo. Porque ahí llega el botón de la ropa, que también es de níquel, por lo general, cuando no se abrocha, el botoncito o la correa, que a veces le queda un poquito fuera del pantalón. Y los piercys, por ejemplo, hoy día. Hay piercys también. Yo he tenido casos. Usted sabe que... Es una tendencia hoy. Pero, doctor, ¿hasta dónde con la tendencia? Porque utilizan la colocación de los piercys en los genitales, por ejemplo, en áreas muy privadas, que hay que cuidar mucho. Y de repente, hoy día existe una tendencia bastante marcada con el uso de los piercys. Hablamos hoy en Cátedra Médica con la doctora Elivet Nolasco, quien es dermatóloga. La recibimos desde La Vega, desde esa ciudad bella, olímpica y culta de La Vega, con consulta en Policlínico La Vega. Doctora Elivet Nolasco, nos vamos a una pausa. Tenemos una pausa, señor director. En breve... Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.